Hola, bienvenidos a nuestro canal de Siendo Diferente. El día de hoy vamos a estar personalizando unas botellas de agua, algo tan simple y sencillo que pueden hacer y que le da un toque especial a cualquier fiesta o evento. Para empezar vas a medir el tamaño de la etiqueta del agua que quieras personalizar para poder hacerla del mismo tamaño. Puedes usar cualquier tipo de programa que tengas y como yo lo hago, es que tengo el tamaño de una hoja normal 8.5 x 11 pulgadas y ahí mismo hago un rectángulo con las medidas de la etiqueta que tomé de la botella de agua. En ese rectángulo le pongo el diseño que quiero para la etiqueta y listo. Ya solo golpeo la cantidad que quepa en esa hoja para que sea más fácil de imprimir y no gastar mucho papel. En esta hoja según la medida me caben 6 diseños y como solo necesito para 24 botellas voy a imprimir solo 4 hojas. Aquí están ya imprimidas y vamos a cortar en la línea el rectángulo dejando el espacio en blanco de los lados solamente. Así quedaría. Entonces a las botellas de agua que vamos a usar les quitamos la etiqueta que tienen y a nuestra etiqueta le ponemos solo un poco de pegamento regular en la esquina y empezamos por pegar donde quedó el pegamento de la etiqueta anterior de la botella. Y así ya tienes tu botella de agua personalizada de la manera que a ti te gusta. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Espero les guste y nos miramos hasta el próximo video. Bye! Bye! Bye!